En tu pelo tengo yo, el cielo, en tus brazos el calor, del sol en tus ojos tengo luz, de luna y en tus lágrimas sabor, de mar en tu boca hay un panal, de mieles y en tu aliento escucho ya, tu voz por tus ojos y tu boca, por tus brazos y tu pelo, por tus lágrimas y vos, me muero. Tú eres todo lo que anhelé y yo por eso me enamoré, siento campanitas muy adentro del corazón. Corazón, en tu pelo tengo yo, el cielo, en tus brazos el calor, del sol en tus ojos tengo luz, de luna y en tus lágrimas sabor, de mar en tu boca hay un panal, de mieles y en tu aliento escucho ya, tu voz por tus ojos y tu boca, por tus brazos y tu pelo, por tus lágrimas y vos, me muero. No, 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 no. Yo lo he escucho ya. No, 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 no. Tú eres todo lo que anhelé, y yo por eso me enamoré. Siento campanitas muy adentro del corazón. En tu pelo tengo yo, el cielo, en tus brazos el calor. Del sol en tus ojos tengo luz, de luna y en tus lágrimas sabor. De mar en tu boca hay un panal, de miel y siento aliento escucho ya. Tu voz por tus ojos y tu boca, por tus brazos y tu pelo, por tus lágrimas y vos. ¡Me muero! ¡Me muero! ¡Me muero!